Los números cuánticos expresan la situación energética de un electrón dentro de un átomo y permiten conocer los lugares de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Pero eso solamente es la definición. En este vídeo vamos a aprender a hacer los números cuánticos de un elemento. En concreto vamos a trabajar sobre los números cuánticos del magneto. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Y que vamos a terminar con un resumen final que te va a encantar. Así que, bienvenidos al canal de Educación Profeancia y a este vídeo de Química. Que si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, empezamos. Números cuánticos En el año 1926, Schrödinger produjo la llamada ecuación de onda. Que le permitió describir los distintos estados y niveles de energía dentro de un átomo. Fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Las soluciones de esa ecuación de onda permitían describir los diferentes estados de un electrón dentro de un átomo. Y quedaron así establecidos los tres primeros números cuánticos. Que eran el número cuántico principal, representado con la letra M. El número cuántico secundario con la L. El número cuántico magnético con la M. Y el número cuántico de spin con la letra S. Lo vamos a puntualizar. Que fue establecido un par de años más tarde por Dirac. Basándose en las teorías de la relatividad. Es decir, que este cuarto número cuántico ya se le atribuye a Dirac. Bueno, pues en este vídeo, antes de comenzar ya con los números cuánticos del magnesio. Vamos a entender varios conceptos que nos permitan. Luego poder hacer la configuración electrónica y a través de ella ver los números cuánticos. Podemos definir configuración electrónica como la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía. Es decir, si tenemos un átomo y vemos que en la zona central están los protones y los neutrones. Protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica en la zona del núcleo. Luego en la corteza, repartidos en diferentes niveles de energía, estarían los electrones. Pues precisamente para ver cómo se colocan los electrones en capas o niveles, para eso está la configuración electrónica. Y para realizar esta configuración nos ayudamos del diagrama de Moller. En ella aparecen los distintos niveles de energía en el átomo, que pueden ser del 1 al 7. Y además hay unos subniveles, que son de cuatro tipos, S, P, D y F. Estos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado. Es decir, cuando tengamos uno del tipo S, como máximo se pueden poner dos electrones. Si es del tipo P serán 6, cuando sean del tipo D serán 10 y si es del F serán 14. Con todo esto y con la ayuda del diagrama de Moller, pues ya vamos a trabajar la configuración electrónica. Y para ello necesitamos un dato muy importante del elemento, que yo lo tengo aquí. Tenemos al magnesio, su símbolo químico MG, y su número atómico que es 12. Y nos vamos a tomar nota que Z, que así se representa el número atómico, vale 12. ¿Eso qué nos indica? Pues que los protones o cargas positivas van a ser 12 y que los electrones, si estamos en un átomo neutro, van a coincidir el número con los protones. Con lo cual vamos a saber que el magnesio va a tener 12 electrones. Y esos precisamente son los que debemos colocar en la configuración electrónica. Y ya vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con la ayuda del diagrama de Moller. Y vamos a poner símbolo del elemento, que es magnesio, y vamos a escribir su configuración electrónica. Nos vamos a la primera flechita y vamos a poner 1, S, 2. Nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Y vamos a seguir a la siguiente flechita. 2, S, 2. Ahora ya nos vamos a los P. Los P tienen capacidad para 6 electrones, luego vamos a poner 2, P, 6. Y ya vamos a llevar 2, y 2, 4, y 6, 10. Pero en total nosotros tenemos que poner 12, luego debemos seguir. Y vamos a poner aquí 3, S, 2. Y ya llevaríamos los 12, 2, y 2, 4, y 6, 10, y 2, 12. Esta sería la configuración electrónica del magnesio. Con esta configuración electrónica necesitamos además hacer otro tipo de configuración, que es el diagrama de orbitales, que lo tengo aquí puesto. Ese diagrama de orbitales, como os he dicho, es otra manera de expresar la configuración electrónica. Y está basada en hacer líneas horizontales para los orbitales y para los electrones flechitas arriba y abajo. Y os voy a explicar cómo se hace. Vamos a hacer en primer lugar los orbitales. Y siempre debemos hacer la mitad de orbitales en cada uno de los subniveles que capacidad tenga. Por ejemplo, los S tienen capacidad para 2, pues un solo orbital. Aquí tenemos otro S, un solo orbital. Y aquí otro S, pues un solo orbital. Justamente aquí tenemos uno de tipo P. Como tiene capacidad para 6 electrones, pues la mitad de orbitales. Luego 3. 1, 2 y 3. Y ahora ya vamos a ver cómo se llenarían esos orbitales con los electrones. Estamos en el primero. Vamos a ir colocándolos. Como en este tiene dos electrones, el primer electrón se representa con una flecha hacia arriba, el segundo con una flecha hacia abajo. Ya os voy a indicar que el sentido de la flecha ya nos va a indicar el último número cuántico, que es el número cuántico de spin. Si la flecha va hacia arriba, el número cuántico de spin va a valer más un medio. Y si la flecha va hacia abajo, el número cuántico de spin va a valer menos un medio. Pero eso ahora lo vamos a explicar ya durante, cuando expliquemos los números cuánticos. Vamos a completar el siguiente orbital y ahora llegamos a los 3. Vamos a ver el orden de llenado que es muy importante. Colocaremos un electrón en cada uno de los orbitales. Ahora que todos ya tienen un electrón, es decir, que se llama que están semillenos, pues ya comenzarían a entrar los 3 siguientes. El orden de llenado es este. Aquí iría el cuarto, el quinto y el sexto. Y es muy importante que esto lo entendáis, porque luego al trabajar los números cuánticos, cuando con el final de la configuración electrónica, debemos saber cuál es el último electrón que entra, que precisamente es de ese del que hay que hacer los números cuánticos. Y nos queda por completa este, que es 3S2. Luego el primer electrón entraría así. Y el segundo y último de la configuración sería este, que voy a colocar aquí en verde. Luego justamente vamos a hacer los números cuánticos de este, que es el último electrón en entrar en la configuración electrónica. Y se llama electrón diferencial, porque justamente es el que diferencia este elemento de otros. Entonces, cuando os piden números cuánticos del magnesio, se están refiriendo normalmente a este electrón, a no ser que nos digan otra cosa. Una vez que tenemos la configuración electrónica, vamos a poder saber grupo y periodo de este elemento. Vamos a mirar el máximo nivel de energía. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eso nos indica el periodo en el que está. Es decir, tiene tres niveles de energía, y por eso este elemento está en el periodo 3. También vamos a saber su grupo. Este elemento pertenece al bloque S, porque su configuración electrónica termina en S. Ese bloque está en los elementos representativos. Y en estos elementos, el número de grupos se hace sumando los electrones del último nivel de energía. En este caso, el último nivel es el nivel 3 y tiene dos electrones. Luego el grupo va a ser el grupo 2A, que también es el grupo 2 según la última actualización de la yoga. Bueno, ahora ya vamos a trabajar los números cuánticos, que son cuatro. N, L, M y S. Y los vamos a ver y vamos a completar este cuadro, que ya te van a ayudar para hacer cualquiera de los números cuánticos, o de este elemento o de otros. Vamos a ver el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, que se representa con la letra N, y que nos indica el nivel o periodo en el que está el elemento. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué valores va a tener? Pues va a valer del 1 al 7, según lo hemos visto en el diagrama de Molle. Porque en el átomo puede haber hasta 7 niveles de energía. En este caso, yo os he dicho hace un momento, vamos a ver en qué periodo está, nos vamos a fijar el nivel más alto de energía. Pues justamente ese era el periodo 3, nivel 3. Pues ese precisamente es el número cuántico principal. La N va a valer 3, porque hay 3 niveles de energía en el magnesio. Bueno, ahora ya nos vamos a ir al número cuántico secundario o azimutal, que hace referencia al subnivel o a la forma del orbital. Es decir, vamos a saber que cuando sean subniveles del tipo S, su forma va a ser esférica, cuando sean del tipo P, va a ser bilobular, es decir, va a tener dos lóbulos, si es del tipo D, va a ser tetralobular, y si es del tipo F, va a ser multilobular, con una estructura ya mucho más compleja. Entonces, pero ahora lo que nos interesa es ver cuánto va a valer ese número cuántico secundario. Bueno, pues hemos dicho que había cuatro tipos de subniveles, S, P, D y F. Y vamos a ver cuánto valdría la L en cada uno de ellos. Si estamos en un subnivel del tipo S, la L va a valer 0. Si estamos en uno del tipo P, la L va a valer 1. Si estamos en uno del tipo D, la L va a valer 2. Y si es del tipo F, la L va a valer 3. Luego nos vamos a fijar en nuestro caso. El electrón que estamos estudiando es este. ¿En qué tipo de subnivel está? En el S. Luego la L va a valer 0. Entonces vamos a poner L igual a 0. Ya tenemos el segundo número cuántico. Ahora nos vamos al tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético, que nos indica la orientación del electrón en el espacio. Su valor se hace a partir del número secundario. Es decir, va a depender de lo que valga la L. ¿Pero cómo lo vamos a saber? Bueno, pues aquí habéis visto antes que hemos hecho los orbitales. Y os he dicho yo, cuando sean del tipo S, vamos a hacer un solo orbital. Pues es como si en el M hiciésemos un solo orbital cuando tengamos este tipo. Y en este caso la M, si la L vale 0, la M también va a valer 0. Entonces, ya vamos a saber que en nuestro caso la L vale 0. Pues la M también en este caso va a valer 0. M también sería igual a 0. Si tuviésemos que fuese nuestro electrón estuviese en este tipo P, pues en el P hemos hecho antes 3 orbitales. Su valor va a valer desde menos L hasta más L. Luego desde menos 1, como la L vale 1, desde menos 1, 0 y más 1. Si fuese del tipo D, pues hay que hacer 5 orbitales, 2, 3, 4 y 5, porque tienen capacidad para 10 los D y diríamos que vale desde menos 2 hasta más 2. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y si fuese del tipo F, pues tendríamos que hacer como 7 orbitales y valdría desde menos 3 hasta más 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Esos serían los valores que puede tomar la M, pero en este caso ya lo hemos calculado. Y ahora vamos a terminar ya con el último número cuántico, que es el número cuántico de spin. Ese número cuántico nos indica el sentido de giro del electrón, es decir, si la flecha va para arriba, el sentido de giro va a ser el sentido horario y va a valer más un medio y si la flecha va para abajo es el sentido de giro antihorario y va a valer menos un medio luego vamos a saber que el valor es siempre un medio pero va a valer o más un medio o menos un medio entonces vamos a ver en nuestro caso la S que es el cuarto número cuántico vemos este electrón flecha para abajo lo hemos dicho menos un medio entonces estos ya serían los cuatro números cuánticos del magnesio que a veces los vais a encontrar de la siguiente forma vamos a ver magnesio y se abre un paréntesis y se escriben estos números entre comas 3, 0, 0 y menos un medio así serían los cuatro números cuánticos del último electrón del magnesio podríamos hacer así el de este electrón siguiendo los pasos que os he marcado y también os digo dentro de un mismo átomo no hay dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales es decir cada electrón tendría números cuánticos diferentes los cuatro iguales nunca puede haber en dos electrones como siempre terminamos el vídeo con un ejercicio pues vamos a hacer ahora los cuatro números cuánticos del primer electrón del magnesio puedes pausar un momentito el vídeo y lo puedes intentar hacer y ahora a continuación ya te explico yo cuáles son esos cuatro números cuánticos el número cuántico principal que se representaba con la letra N hace referencia al periodo justamente nuestro primer electrón está en el periodo 1 luego en la capa 1 pues entonces N igual a 1 ahora nos vamos al segundo número cuántico que es el número cuántico secundario que se representaba con la letra L la L hemos dicho que hacía referencia a la forma del orbital si está en los que son del tipo S como este la L va a valer 0 luego la L en este caso va a valer 0 ahora el tercer número cuántico que es el magnético nos tenemos que fijar que cuando la L vale 0 la M también vale 0 pues la M vale 0 y ahora el spin este lleva la flecha hacia arriba luego la S va a valer más 1 medio luego los cuatro cuatro números cuánticos del primer electrón serían estos igualmente podréis trabajar el resto de electrones de este elemento bueno pues ahora te dejo con un breve resumen sobre esta explicación de los cuatro números cuánticos del magnesio números cuánticos del magnesio los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón hay cuatro números cuánticos N el número cuántico principal L el secundario M el magnético y S el de spin trabajaremos primero la configuración electrónica del elemento que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía con la ayuda del diagrama de Mollen después tomamos nota de los datos del magnesio desde la tabla periódica número atómico 12 con lo cual tiene 12 protones y 12 electrones su configuración electrónica 1S2 2S2 2P6 3S2 y el dibujo del átomo de magnesio quedaría de la siguiente forma a continuación hacemos el diagrama de orbitales que es otra manera de expresar la configuración electrónica en él los orbitales se representan con líneas o celdas y los electrones con flechas arriba y abajo basado en tres principios el principio de exclusión de Pauli que dice que en cada orbital caben dos electrones uno hacia arriba y otro hacia abajo y no puede haber en un átomo dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales segundo el principio de mínima energía los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible y tercero el principio de máxima multiplicidad de Hund los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba y cuando todos los orbitales tienen un electrón comienzan a entrar los segundos con flecha hacia abajo de esta manera desde la configuración electrónica del magnesio hacemos el diagrama de orbitales teniendo en cuenta el orden de llenado con electrones y localizamos al último electrón el electrón diferencial los números cuánticos son cuatro n el número cuántico principal que dice el nivel en el que está el electrón el número cuántico secundario nos habla del subnivel o la forma del orbital hay de cuatro tipos S, P, D y F y puede valer cero, uno, dos o tres M es el número cuántico magnético habla de la orientación del orbital y por tanto del electrón en el espacio y vale desde menos L cero o más L por último el número cuántico de spin indica el sentido de giro del electrón y puede valer más un medio o menos un medio los números cuánticos del magnesio serían n igual a tres l igual a cero m igual a cero y s igual a menos un medio en 1926 Schrodinger postuló la llamada ecuación de onda que le permitió calcular los niveles de energía en el átomo fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas las soluciones de esa ecuación de onda permitieron conocer los distintos estados de un electrón dentro de un átomo que quedarían plasmados en los tres primeros números cuánticos N, L y M Dirac teniendo en cuenta los efectos de la relatividad plantearía un par de años más tarde el cuarto número cuántico el número cuántico de spin en esta serie de vídeos explicamos los números cuánticos del último electrón de átomos de diferentes elementos y hasta aquí llegó este vídeo si te gustó pues me puedes dejar un like un comentario y compartirlo en las redes también te puedes suscribir de manera gratuita a este canal que crece día a día con vuestro apoyo mil gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo